Consigna de la semana, trabajamos en el valor de la generosidad. Soy generoso cuando trato un afecto a los demás, sus compañeros, sus familias, su papá, su mamá, y sobre todo a sus profesores. Hoy día vamos a conocer los distintos modelos de mercado que existen según la economía. Esto no se copia, esto solamente es un resumen, una síntesis de lo que vamos a trabajar en varias clases. Dos clases y lo pongo yo. Los mercados se clasifican de dos formas. Un mercado de competencia perfecta, bastante abstracto, y un mercado de competencia imperfecta que es lo real y ocurre en la vida diaria. Y a su vez, los de competencia imperfecta tienen diferentes clasificaciones. Hay un monopolio, un oligopolio, un monopsonio, un monopolio bilateral. Diferentes formas de mercado de competencia imperfecta. Y vamos a conocer cada uno de ellos. Comenzamos con el mercado de competencia perfecta. Este mercado es teórico. creado por el padre de la economía moderna. ¿Te acuerdas quién es? Lo hicimos en la primera clase. Marcel. Carlos Marcel, no sé. Carlos Marx, no, el padre del socialismo. Ah, ok. Él escribe en su obra La riqueza de las naciones. Es un escocés. ¿De la economía, profe? Así es. Adam Smith. Adam Smith. Adam Smith. Adam Smith. Este señor dice, en el mercado, el precio del producto se va a determinar entre lo que diga el ofertante y lo que diga el demandante. Y hago uso de tus recuerdos. ¿Quién es el ofertante? ¿El que compra o el que vende? ¿El que vende? ¿El que vende? ¿El que vende? ¿Quién es el demandante? El que compra. El que compra. Muy bien. Nosotros generalmente somos demandantes y demandamos muchas cosas, sobre todo en fiestas navideñas. Vamos a demandar muchas cosas. Eso de aquí es válido. Se aplica. Es cierto. Pero algunas otras características no siempre ocurren en la economía. Por eso dice que esto es ideal. Es teórico. Por ejemplo, él plantea que para que en un mercado la competencia sea perfecta, leal, y tanto el comprador como el vendedor salgan beneficiados, debe existir la atomicidad del mercado. Por química básica, ¿un átomo es muy pequeño o muy grande? Muy pequeño. Pequeño. Así dice Adam Smith que deben verse los vendedores. Muchos vendedores. Pequeñitos vendedores. Muchos vendedores. Acá. Vendedor uno, vendedor dos, mucho. A eso se refiere la atomicidad del mercado. Gran cantidad de vendedores. Pero a su vez hay gran cantidad de compradores. La cantidad de vendedores es igual a la cantidad de compradores. ¿Te acuerdas cómo se llama eso? Lo hicimos la semana pasada. Equilibrio del mercado. Equilibrio del mercado. Entonces, en este mercado de competencia perfecta dice Adam Smith ocurre el equilibrio del mercado. ¿Sabes qué? Eso no va a pasar en la realidad. Otra característica dice los productos que se vendan, bienes o servicios deben ser homogéneos. Es decir, todos iguales. O casi iguales. Tanto en características como en precio. Supongamos que vende un producto X. Cualquier producto. Él debe vender el mismo producto X, él también, él también. todos. De tal manera que el comprador cuando viene a este vendedor encuentra un producto. Si no le gusta va a otro vendedor pero encuentra el mismo producto y al mismo precio. Prueba una tercera ocasión pero es el mismo producto y al mismo precio. Entonces, no le queda de otra que comprar en cualquiera de ellos. Va a ser indistinto. De esa forma, dice Adam Smith, gana el vendedor y también gana el comprador. Todo lo que se vende se termina comprando. Ya sabes que esto es teórico. No se aplica a la realidad. No existe en la realidad. Entonces, será eso. Pasamos al terreno de lo real. Lo que sí existe, los mercados de competencia imperfectos. Aquí el precio del producto no va a estar determinado entre la buena comunicación del comprador con el vendedor. No. Esto es lo real. Primer caso. el monopolio. ¿Has jugado el monopolio? Hay que analizarlo para comprender. Sí, pues. En el Perú, en la economía, definimos monopolio como aquella circunstancia en la cual el mercado tiene un solo vendedor. Como el que consigue ganar el juego, pues, un solo vendedor. Y, por lo tanto, él fija el precio. Acá nos aplica lo que decía Adam Smith, de que no entre vendedor y comprador. No. Si hay un solo vendedor de ese producto, no tiene competencia, pues, él va a decidir el precio del que quiere. ¿Y cómo son los compradores? Bueno, hay muchos compradores, pero se encuentran desorganizados. ¿Por qué desorganizados? Esa palabra es clave, ¿eh? Si no estuvieran desorganizados y los compradores se organizan, pueden arruinar ese monopolio. Pero no, están desorganizados. Cada uno de ellos compra por su lado, no le interesa el resto. Así que, se ven perjudicados por el monopolio. Es por eso que en el Perú los monopolios están prohibidos. ¿Quién sale beneficiado con un monopolio? Dime, ¿quién sale beneficiado con el monopolio? El vendedor. El vendedor. ¿Y quién sale perjudicado? El demandante. El comprador. Todos los demandantes, todos los compradores, nosotros. ¿Por eso está prohibido? Porque nos perjudica. A pesar de ello, existen algunas formas en las cuales se trata de aplicar un monopolio. Los vendedores tratan de aplicar un tipo de monopolio. Ejemplo, mira, a ver. Gloria, esta empresa de lácteos, productos lácteos, es dueña del 80% de los productos lácteos y otros de los mercados. El comercio es dueña del 80% de los medios de comunicación. Alicor, dueña del 85% de los productos alimenticios. Es prácticamente un monopolio. No es un monopolio en un 100%, porque está prohibido, pero controla gran parte del mercado y por lo tanto controla también los precios. Los monopolios de colisión se forman de tres maneras. Una de ellas es el trust. ¿Cómo funciona esto? Míralo. Es la fusión, la unión de diferentes empresas, pero que pertenecen a un mismo rubro creando una nueva empresa que va a dominar este producto, que va a monopolizar el producto. el cartel. Un cartel o un cartel es cuando las empresas acuerdan el precio de un producto y la cantidad que se va a producir de ese bien. Ocurrió en el Perú, sí, el año pasado, en plena pandemia. Ahora vamos a recordar un poco. El holding. El holding consiste en comprar la mayor cantidad de acciones de diferentes empresas para que tú tengas la decisión de estas empresas sobre cuánto se produce, sobre el precio, etcétera, y que todas las ganancias vayan a parar a tu empresa. Por ejemplo, estas personas están asociadas y han invertido en bancos, en automóviles, invierten en construcción, en edificios, en departamentos, invierten en el sistema de química, de repente en productos de limpieza, en metalurgia, en siderurgia. Entonces, como invierten en todos estos negocios, la venta de estos negocios también se les retribuye a ellos. ¿Quiénes hacen esto? Generalmente los bancos. Es por eso que los bancos financian la construcción de Megaplaza, Mall Plaza, Plaza Lima Norte, Plaza Lima Sur, entre otros. Por eso cuando tú vas a estos lugares, en las partes de abajo siempre están los bancos. Ellos son los dueños, solo que invierten en diferentes tiendas, Oechle, Saga, Ripley, esos propios bancos también tienen ellos. París, Platanitos, invierten en diferentes rubros y al final todo lo que tú gastes va a los bancos porque ellos son los dueños. Gracias. Gracias.